Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me veas o vea este vídeo. Vamos en Alcampo. Alcampo tiene unas ofertas esta semana, de siempre las ofertas que suele tener de un euro. Y os voy a hacer un recorrido para que veáis las cosas que hay. No olvidéis... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.